No cabe duda que Panamá está redefiniendo su lugar en el espacio de la cooperación internacional en un momento muy oportuno, un momento en el que estamos realmente enfrentando el desafío de implementar la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible. Panamá Coopera 2030 proyecta impulsar capacidades, proyectos y programas que mejoren la vida de los panameños y las panameñas, especialmente de aquellos que son más vulnerables. Así es de que celebro con ustedes este gran avance y renuevo el compromiso de la CEPAL para apoyarlos, para acompañarlos en este y otros procesos que aporten a la construcción de un país y de una región sostenible con la igualdad en el centro.